Hola, soy Almudena Calero, trabajo en Astrodisis, en Ronda y os esperamos a todos en el Congreso de Toledo. En los talleres de apoyo conductual positivo intentaremos dar un enfoque distinto a cómo trabajamos con nuestros chicos y chicas que nos presentan algunos retos en el día a día en los coles. Y sobre todo intentaremos reflexionar sobre qué hacer para que toda nuestra escuela sea un espacio inclusivo, sea un espacio amable, sea un espacio positivo que promocione todos aquellos comportamientos positivos que los chicos y chicas quieren tener y que sean cada vez más colaboradores.